¡Suscríbete! Vuelvo a reiterarte Viendo un poquito en lo que se puede ser Lectura de este partido en estos 10 y más de juego No han habido daño literalmente Aprovechado de muy buena manera Los balones detenidos Y la posición de balón literalmente Ha sido del equipo local de Santiago City Prieto fue un galargo Pilquimán, atención Pilquimán Se acomoda por su perfil ¡Apégale! ¡Gol! 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 Del Ciudadano del City Anotopilquimán se giró De distancia fusiló Nada que hacer Sierra la clavó en un árbol Y lo está ganando el Ciudadano Por un gol a cero La esfera Atención pelota aérea El centro se dispara ¡Gol! ¡Gol! ¡De Quiroz! ¡Gol! Del Ciudadano de Santiago City De lanzamiento de esquina Pelota aérea Y el frentazo de Quiroz Al segundo palo Nada que hacer Sierra Y es el segundo Acá en la capital En el municipal de Las Condes Atención En pelota detenida La pelota Se encuentra en un rincón Del estadio municipal De Las Condes Atención Pelota al área ¡Gol! 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 Ganotó el tercero al City Y lo está ganando por goleada Acá en el sector oriente Saque hizo el gol El capitán de Santiago City El número 5 José Farías Y nuevamente Con un saque de esquina A favor A merced Del centro El 21 Miguel Prieto Y así Ante el equipo de naval De Talcahuano Queda todavía mucho Queda todavía mucho Ante esto No ha sido un partido De muy buena manera A nivel general Del equipo visitante naval De Talcahuano Creo que ha aprovechado También los palones Tenidos El equipo local Que es Santiago City Se disparó Sae Atención Sae A ver qué hace Sae Pégale Sae Se cancherió Sae 3, 2, 1 ¡Gol! 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 De los ciudadanos Anotó el City Anotó Matías Sae Se cancherió Se volvió Se dio una vuelta Por aquí, por aquí, por allá Anotó el cuarto Y es goleada En el sector oriente Golazo, golazo, golazo Golazo, golazo Del 25 Del puntero izquierdo Matías Sae Ante esto, ¿sabes qué? Del primer tiempo Tuvo varias En duelo directo Con el lateral Derecho Jesús Tapia Y ahora sí Que dio la genialidad Recibe el balón Arras de piso De la zona centralizada Y ante esto Diagonal directa Perfilado Se dio un autopase Ve En visión Ante el palo Más lejano Arras de piso Y a celebrar Están armadas Las parejas En la zona mágica Es Prieto ¡Golazo! ¡Golazo! De Prieto Y es el quinto Para Santiago City Nos vamos Me voy para la casa Nada que decir Te lo dije Miguel Prieto En sus características Lo mejor que tiene Es el remate El balón detenido Saque de esquina Tiró el libre Y ante esto Era Te lo comenté Era Es el quinto Es el primero Es el primero Para este partido Del 21 Miguel Prieto Y qué golazo Para hacer el quinto El número 21 Miguel Prieto Te hace el 5-0 Para Santiago City El número 21 El número 21 El número 21 El número 21 ¡Gracias!